Nuevamente te saludamos del Centro Especializado de Inel Cruz y hoy queremos tocar, continuando con nuestra serie sobre la enfermedad de la caries, queremos hablarte qué hacer o qué material elegir, cuáles son los más populares para orientarte un poco al momento de tomar una determinación cuando tú llegas donde el profesional de la odontología. Hay dos que yo considero que son los más populares y es importante hablar. Existe esta variedad pero quiero hablarte de los más populares. Está este que vemos acá que tiene un color plateado, tiene un color un poquito tirando, un color oscuro que se le conoce con el nombre de la amalgama y está el color que podemos ver que está aplicado sobre este diente que tiene un aspecto diferente, más acentuado el color del diente y se le conoce con el nombre de la resina. Quiero hablarte un poquito acerca de cuáles son las ventajas de la amalgama, te hablaré un poquito de las ventajas de la resina y después te diré los contras que tienen los dos. Al final la elección es tuya y los dos materiales son muy buenos. La amalgama es una aleación, es un metal, es algo que el profesional de la odontología mediante la combinación de ciertos materiales logra crear un material lo suficientemente moldeable para adaptarlo en la cavidad que ya está preparada porque recuerdas que eliminamos todo el tejido que se dañó por medio de la enfermedad llamada caries. Entonces es un material que se puede moldear perfectamente a toda la estructura de tu diente que ha sido afectado. Es un material duro, es un material conformado por plata en su mayoría, es un material que es muy rígido, es duro, lo que le da la factibilidad o le da la gran ventaja de que es duradero. Y lo otro y muy esencial de la amalgama es un material que puede durar muchísimo tiempo. Eso le da algunas ventajas y después te hablaré de las desventajas. La resina es un material más moderno, es un material más estético, es un material que puedes acondicionar lo mejor al color del diente y es un material que es mayormente elegible también porque no deja de, solo por el hecho de ser un material que se adecentúa muchísimo al color del diente, no deja de perder su dureza que también eso es importante. Yo diría que los dos materiales funcionan bien, los dos trabajan bien. Ahora, ambos tienen desventajas. Voy a comenzar hablando un poquito de las desventajas de la amalgama, luego de la resina, pero al final la decisión será de ustedes. ¿Cuáles son las desventajas de la amalgama? Yo diría que el número uno es el color. Estéticamente no es favorable, significa que cuando tú te rías, si hay una restauración grande, aunque no necesariamente tiene que abarcar toda la estructura de tu diente, se va a notar, va a ser algo que va a poderse percibir al momento de que tú te rías. La otra que tiene la amalgama es que fácilmente con el tiempo puede desadaptarse un poco y puede permitir algún tipo de filtración y a la larga te puede provocar una caries periférica. Ese es otro de los aspectos a tomar en cuenta. Y el principal y por el que muchos profesionales de la odontología y muchos pacientes no desean utilizarlo hoy en día es por su desprendimiento y combinación con mercurio, que es un material en los cuales hay que tenerle muchísimo cuidado y por supuesto sabemos de que puede haber otras situaciones como por ejemplo que la misma rigidez de la amalgama te puede producir alguna fractura de la pieza por su dureza. Ahora bien, ¿qué desventajas te presenta la resina? Número uno yo diría la posibilidad de que se pueda manchar o cambiar a un color no tan favorable. Otra desventaja que tiene es que la resina necesita mantenimiento, significa que tienes que ser constante al momento de visitar al profesional de la odontología, porque el hecho de convertirlo en un material estético te puede producir que pueda cambiarse de coloración, principalmente por nuestra dieta, utilizar sodas, tomar café, eso le produce inmediatamente dificultades en cuanto al aspecto determinado. Ahora bien, lo otro es que la resina te puede producir, en algún momento se te puede fracturar porque no tiene la misma dureza de la amalgama, entonces en algún momento de la vida donde tú muerdas algo que sea demasiado rígido, te puede producir una fractura. Ahora bien, ya te hablé de la amalgama y la resina, si tú decides que yo te pueda orientar, te puedo decir que los dos materiales son buenos utilizados con la técnica adecuada, pero ambas ventajas y desventajas giran alrededor de tus expectativas, qué es lo que tú quieres tener, porque ambos materiales tienen su cierta durabilidad, pero al final la decisión es tuya. En próximos capítulos abordaremos otros temas de importancia, abordaremos otros criterios, otras enfermedades, pero nuestra intención al final es darte una orientación básica para que al momento de que tú puedas elegir qué material vas a tener durante mucho tiempo en tu boca, elijas lo que tú desees, siempre con el objetivo sabiendo de que tienes que visitar a un profesional de la odontología y sobre todo mantener tus dientes en buen estado.